Rosa Negra Capítulo 160 Emine, sirve un plato de sopa extra. A Kendall le encanta. Está bien, señora. Lo preparé con caldo de huesos. Gracias, hija. Ebru, ¿dónde están tus hijas? Querían cenar ellas solas para poder conversar, señora. Ah, las chicas. A esa edad siempre quieren estar solas para hablar de sus asuntos. Sí, y tú nunca nos dejabas hablar. Hija, ¿cómo está Meghdi? Bien, señora. Gracias. Ya está subiendo de peso. ¿Y cuándo va a venir mi hermano? Así me extrañas a tu hermano. Vendrá lo más pronto posible. Yo voy a cuidarlo. Mamá, ¿dónde está mi hermano? Ah, él está con Aise, hijo. Vaya, qué cosas. Parece que ahora estás muy cerca de Varane. Su madre no sabe dónde está, pero tú sí. ¿Qué vamos a hacer ahora, Sibel? Todo estará bien, señora Cadrille. Debe estar celosa ahora que debe compartir la atención. Pero tenemos que estar tranquilas. Yo creo que regresará pronto. Señora, si me disculpa, voy a ver cómo está Kendal. Que tengan buen provecho. Cerdar, dime qué te pasa. No quiero presionarte, pero no dices nada. Comienzo a perder la paciencia. Cerdar, debes decirme qué es lo que te ocurre. Quiero saber qué es lo que está pasando. Habla. Hermano, desearía que me entendieras. Lo deseo. Pues dímelo entonces. ¿Qué esperas? Cerdar, aún no hemos terminado. No lo presiones. Ada lo dejó por alguien más, el chico al que golpeó. Pero lo que Cerdar no sabe es que Ada no está con nadie en este momento. ¿Y entonces por qué no se lo dices, Denise? ¿Y cuándo se supone que debo hacerlo? Ada, ¿estás bien? Quiero decir, ¿estás bien en verdad? ¿A qué te refieres? Ada, en serio, no quisiera presionarte ahora, pero te conozco muy bien. No eres de las que se da por vencida en el primer obstáculo. Dime qué sucedió, en verdad. Necesito que me lo digas. Maya, ya te expliqué todo lo que sucedió. Deja de darle tanta importancia. Sí, lo dijiste. Pero también dijiste que estabas enamorada. Nunca creí esa historia con Emre. Y después resultó que no era cierto. Ada, escucha. Hablé con Cerdar. Está muy afectado. ¿No entiende qué sucedió? Quiere arreglarlo, pero no sabe cómo. Ada, por favor. Cerdar está sufriendo. Más de lo que tú te imaginas. ¿Lo olvidará? Sí, lo olvidará. Pero no es necesario. Nadie mejor que yo sabe cuánto se quieren y lo que han pasado. Además, puedo verlo en tus ojos. Lucen diferente cada vez que escuchas su nombre. No seas ridícula, Maya. ¿No sucede algo más? No, nada. Pero si sucediera algo más, ¿me lo dirías? ¿Verdad? Sí, por supuesto. No sé. Solo estoy muy cansada. Eso siento. Yo también estoy muy sorprendida. En serio lo siento, Maya. En verdad. ¿Pero qué puedo hacer? Ya desperté. Estaba soñando y he despertado. Ahora me doy cuenta de a quién no quiero en mi vida. La gente a la que necesito está aquí conmigo. Lo entiendo. Tía, ¿por qué dijiste que voy a disculparme, eh? No me molestes. Ya tomé una decisión. Sí, pero... Si alguien debe disculparse, son ellos. Sobre todo Zerdar. Esta vez no hice nada. Ya te lo dije. Yo no hice nada malo. Te juro, tía, que desde ahora no llamaré a los meseros con la mano. Desde ahora solo utilizaré la boca. Eso me metió en serios problemas. Bueno, lo que pasó, pasó. Llamé al señor Egus y le dije que iremos. Pues ve tú entonces. No puedo ir. Entiende, tía. Ellos están enamorados y soy yo quien sufre. Ya, Emre. Déjame comer, por favor. Te lo suplico. ¿Otra vez es mi culpa? Debiste haber pensado eso antes de pelear. Ah, tienes razón. Entonces debí quedarme parado mientras él me daba una paliza. Y dime, ¿por qué no le dijiste la verdad a Zerdar en lugar de hacerte pasar por el novio, eh? Yo... ¡Eso exactamente! ¡Oh, Emre! ¡Oh, tía! ¡Ay! Aunque... No todo estuvo mal. ¿Por qué lo dices? Conocí a Maya. ¿Emre? Es bonita, ¿no lo crees? Emre, ya basta. Está bien, está bien. Y cuando regrese del servicio militar, tía, podemos comenzar a preparar la boda. Emre, basta ya, deprisa. Debes comer. Está bien. Solo estaba bromeando. Por ala, tía. Pero es muy bonita. Narin, ¿qué sucede? ¿Dónde estuviste? Recuperaste lo que te pedí, ¿cierto? Así es, Tom. Oh, vaya. Estaba con mi tía. No podía venir. Tenía miedo de que eso llamara la atención. Nadie te vio, ¿verdad? El capitano Gus estaba ahí. ¿Qué no tiene nada mejor que hacer que meterse en nuestra vida? Calma, calma. Él no vio nada. Le dije que fui a revisar la casa. Pero, Kendall, siento que algo sucede. ¿Por qué lo dices? ¿Sabes a qué me refiero? El teléfono de Firat está apagado. Sé que se fue a Alemania, pero debe encenderlo para llamarle a Cedef. Vaya, te preocupas demasiado. Es Firat. Tal vez su teléfono no acepta llamadas del extranjero. Tengo un mal presentimiento, Kendall. ¿Crees que algo le haya sucedido? Está bien. Solo se olvidó de nosotros. Irá a ver a su hija. Es lo mejor que le pasará. ¿De acuerdo? Narin, gracias. ¿Hola? Quisiera reportar un accidente. ¿Mi nombre? Una camioneta cayó desde el cerro. Era con rayas rojas. Y sé que esa camioneta pertenece a Firat. Firat está muerto. Está muerto. Tienes que sonreír. Les pediré las órdenes a los chicos. Ellos las prepararán y tú las llevarás a los clientes. Es un buen trabajo. Conocerás a muchas personas. Y las propinas son muy buenas. Perdón, ¿podría darme un té, por favor? Buena suerte. Atiende a tu primer cliente. Baran, ¿qué estás haciendo aquí? Vete. No puedes correr clientes el primer día de tu trabajo, Ize. ¿Pueden darme un té? Después de la escena que montaste en el dormitorio, no sabía qué decir. Casi acaban por correrme. ¿Vas a hacer lo mismo aquí? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Solo quiero tomarme un té. ¡Vete! ¿Hay algo en los hospitales? No hay nada, capitán. Sin novedades. Buscaré en otro lugar. ¿Qué sucede? Capitán, recibimos el reporte de una camioneta. Cayó al río desde el cerro, señor. Y hay algo más. Dímelo. La persona dijo que la camioneta pertenecía al señor Pirat. Es Pirat. Muchas gracias, Ize. Te espero mañana a la misma hora, ¿está bien? Está bien. Vendré después de clases. Buenas noches. Buenas noches. Varan, ¿por qué me asustas? Ize, discúlpame. Escúchame. ¿Vas a seguirme de esta manera? ¿Sólo mientras viva? Desde luego. Ya tomaste esa decisión también. Y no puedo decir nada al respecto. Ize, ¿por qué haces esto? Solo quiero apoyarte, pero tú me alejas cuando me acerco. ¿Qué estoy haciendo? Solo estoy intentando salir adelante. Sí, yo también lo intento. Pero de alguna manera esperaba que nos apoyáramos el uno al otro. Sí, yo también lo intento. Les doy permiso para lanzar la primera piedra. El que esté libre de pecado, que la arroje. No pude entenderlo entonces, porque era un niño. Pero era algo vergonzoso. Jairille y mamá hablaron de ello. ¿De qué se trataba, tía? ¿Qué clase de vergüenza era que no pudiste regresar? ¿Qué te alejó de tus hermanas, eh? Cada día que pasa se hace más difícil decirlo, hermana. ¿Qué te alejó de tus hermanas? ¡Gracias! ¡Gracias! Atención, estación central. Quiero que estén atentos a todo lo que suceda en la estación. Vamos, hermano. Contesta, por favor. ¿En dónde estás? Madre, ¿con quién hablas? Hijo, llamaba a tu tío. Estoy muy preocupada. Sí, yo también estoy algo preocupada. Hace días que se fue. Ebru dice que le sucedió algo. Al principio no quería hacerlo, pero... ¿Y si llamamos a Sedef? No lo sé, pero creo que debemos esperar otro día. Mañana llamaremos a Sedef. Y no te preocupes por lo que Ebru pueda decir. Barán, iré a ver a tu tío. A ver qué me dice. Hablaremos después, ¿está bien? Sí, señor Yemal. Sí. Sí, estoy libre. Gracias. En serio, lamento mucho lo de Kendall. Estuvo cerca. ¿Puede ofrecerle mis disculpas al señor Kenan? Por cierto, ¿cuándo llegará? ¿Tan pronto? Sí, es una buena noticia. Qué bien. Qué bien. ¿Kazim? Voy rumbo a la mansión. ¿Estás bien? ¿Estabas preocupada? Prepara tu cuaderno. ¿Qué cuaderno? Donde anotaste a tus deudores. Ah. Solo hay un nombre. No necesito un cuaderno para eso. Lo llevo en la mente. Bien. Será fácil cobrar la deuda. Luego podremos tomar nuestro camino. ¿En dónde estás? Estoy muy cerca de ti. Capitán, hay algo ahí. Deténganse. Hagan alto, total. Vayan a investigar. Sí, señor. Capitán, hay un vehículo ahí abajo. Una camioneta. ¿Hay alguien adentro? No, no hay nadie. ¿Pueden leer la matrícula? No pude ver con claridad. Bajaré otra vez, capitán. Fikriye. ¿Qué sucede? No te ves bien. Fikriye. Hermana. Oye, ¿podemos hablar? Sí, ven. ¿Podemos ir arriba? ¿Hermana? Toma. ¿Qué es, Fikriye? Esta es la piedra que le diste a las personas que hablaron del honor de Melek. La tomé de tus manos. Tú lo dijiste bien. Les doy permiso para lanzar la primera piedra. El tiempo te hace crecer, ¿cierto? La vida siempre te enseña, ¿no es verdad, hermana? ¿Qué estás haciendo, Fikriye? Te doy permiso, hermana. Vine a confrontar mi pecado. He venido a confesar. No lanzarás la primera piedra, pero esta debe ser la última. ¿Pudiste leerlas? 6-3-KS-2-7-8-9. ¿Qué? ¿Quién pertenece esta matrícula? 6-3-KS-27-89. Avísame cuando lo sepas. Enseguida, capitán. ¿Seguro que no hay nadie adentro? Sí, estoy seguro, capitán. Un vidrio está roto. El conductor escapó vivo o fue arrastrado por la corriente, capitán. Capitán. Adelante. Capitán, el auto pertenece al señor Firat. ¿Le enviamos un equipo hasta donde están, capitán? Háganlo. Ampliaremos el área de búsqueda. Recorran todo el río otra vez. Como usted diga, capitán. ¿A qué te refieres, Fikriye? ¿Qué dices? Hermana. Estás asustándome, Fikriye. ¿Qué es esa cosa tan importante que debes decirme? Contesta. Hermana, hice algo muy malo. Solo dime qué está sucediendo y, por favor, no me ocultes nada. ¿Qué sucede ahora? Viniste a decirme algo. Eso es obvio. Kendall, es que no me siento bien. Sabes, entré a casa de Firat como si fuera una ladrona, tomé tu tesbih y dije tantas mentiras. Eso no me hace sentir nada bien. Dime una cosa. ¿Cuándo te volviste tan honesta? La misma Narin que ha mentido durante 20 años. Ahora se siente mal por mi tesbih. Y por decir unas cuantas mentiras. Recuérdame por qué lo hice. No, Kendall, me estás malinterpretando. Solo estoy preocupada por Firat. ¿No crees que todo esto es muy extraño? Se fue sin decir nada, sin siquiera despedirse. Y no contesta su teléfono. Ya, Narin, es suficiente. Basta, deja de lloriquear. Y dile a Varane que venga. ¿Para qué? Solo llámalo. Debe ir a la fábrica. Le dije que trabajara, pero no me escucha. Solo quiero hablar con él al respecto. Sí, lo llamaré. Dijiste que usaran piedras en lugar de palabras. Tómala y lánzamela. Yo soy parte del pecado. Y también de la vergüenza. Era joven. Cometí un error. El que hayas huido con Halit nos ocasionó una gran pena. Nos dejaste con esa vergüenza. Te lo dije. Pero ahora eso ya pasó. Este no es el lugar ni el momento para seguir hablando de eso. Pero es el momento. Porque ya no me queda mucho tiempo, hermana. Tengo que aprovechar esta última oportunidad. Huir con Halit no es la causa de mi vergüenza. Sino Megdi. ¿Megdi qué? Hermano. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Podemos andar en bicicleta después? Tal vez. Varane, necesito aprender. ¿Participarás en una carrera? No. Entonces. Para que Melis pueda verme. Eso es diferente. ¿Y Melis sabe andar en bicicleta? No sabe. Ahora entiendo. Hermano, si supieras lo que he pasado. De acuerdo. Voy a enseñarte. Varane. Hijo, tu tío quiere verte. Anda, sube. Está bien. Ahora voy. Voy. Varane, ¿hay alguna novedad? No. Firad, ¿en dónde estás? Varane. No hagas esperar a tu tío. Anda. Está bien, madre. Ya voy. Vamos, hijas. O llegarán tarde al colegio. Se tienen que llevar a ruzgar. Maya puede llevarlo. ¿Irás en el autobús? No podrías creer lo feliz que estoy de verte. Tenemos mucho de que hablar. Shh. ¿Mm? No hagas esto, por favor. ¿Que no haga qué, Denise? ¿No lo entiendes? Ayer estábamos bien y ahora dice que hay alguien más. Tiene que haber otra razón. ¿Por qué eso? No lo creo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes algo? Tú sabes que no hay nada entre ellos, ¿es cierto? Cerdar, cualquiera con una pizca de cerebro lo sabe. Vamos, Denise, habla. ¿Por qué me haces esperar? ¿Hablaste con ella? Escucha. No me metas en esto, tío, pero te diré algo muy cierto. Ella y Emre tienen... ¿Emre se llama? Anda, Denise, vamos. Espera, espera, Cerdar. Espera, espera. ¡Cerdar! Tengo que decirle, tío. ¡Cerdar! He estado a punto de decírtelo muchas veces. Quiero que me pegues. Si eso es lo que necesitas hacer. Pero ahora tengo que decírtelo. ¿Mekdi, qué tiene que ver con esto? Hermana, tengo un hijo. Tenan. Dijiste que la gente que se queda calla muchas cosas de los que se van. Pero yo guardé mi dolor, hermana. ¿Recuerdas? Que cuando Mechdi vino a pedir tu mano, nos reunimos frente a la ventana. Mamá nos gritó que no lo hiciéramos. No he podido olvidar esos días. Hermana, el padre... de Kenan. El padre de mi hijo es... ¡Silencio! Si me callo ahora, no podré volver a hablar, hermana. ¡Silencio! Te lo ruego, perdóname. ¡El padre de mi hijo es... ¡Mekdi! Éramos jóvenes y estúpidos. Cometimos un error. He vivido con este dolor por años. ¡Hermana! ¡Ah, vaya! Así están las cosas entre nosotros. ¿Ah? No puedo salir de la cama, hijo. Pero tú no vienes a ver cómo estoy. Y parece que no te interesa. Si no te llamo, no habrías venido. Hijo, escucha. Yo soy tu tío. No importa cuánto discutamos, somos familia. Lo siento, tío, pero... cuando mi tío desapareció, estaba con Ebru. ¿Con Ebru, dijiste? ¿No crees que es muy extraño? Está bien, sabemos que fue a ver a su hija, pero... ni siquiera nos dijo, ni se llevó su equipaje. Yo conozco a tu tío. ¿Quieres que te diga cómo es ahora? ¿Por qué no le hablas de Firat, Narin? Tu tío es así. Es un poco alocado. Solía llamarnos. Y al preguntarle que en dónde estaba, él nos decía que en Estambul. Porque estaba aburrido. Suele hacer eso. Él siempre va a donde le da la gana. ¿No es cierto, Narin? Simplemente se va. No le dice a nadie. Pero para ser justos, creo que esta vez tiene razón. Entiendo, pero ni siquiera se llevó sus cosas y su casa... es un desastre. ¿Dónde está esa carta? No creo que haya sido un robo. No se llevaron nada. Esa engreída te está confundiendo, Varane. Esto es obra de ella. Escucha, hijo. Me imagino que si yo fuera él... y no hubiera visto a Mehdi por años... y tuviera la oportunidad de hacerlo... no me preocuparía por unos suéteres y unos pantalones. ¿Esperabas que se detuviera para despedirse de todas las personas? ¿Ah? Narin, ¿y tú por qué no le dices nada? ¿Qué te sucede? Firat. Sibel, esto no es algo que él haría. Dijiste que fue a ver a su hija a Alemania. Tal vez deberías llamarla. Sí, pero no quiero que se preocupe por Firat... en caso de que no esté con ella, ¿entiendes? Puse toda la mesa y nadie vino a comer. La señora Fikriye ha estado hablando durante horas. ¿Dónde están las niñas? Fueron al colegio. Y Ruzgar ya comió desde hace horas. Sí. Melek tampoco bajó a comer. Está descansando. Déjala dormir. Sí, claro. Sibel, debes comer. Tienes un bebé. No puedes pasar hambre. No sé, Emine. No quiero comer. No tengo hambre. Ah, el doctor llamó. Necesitan sangre. Tengo que irme. Debo llevar a Asim. ¿Y tú, Oslem? ¿Ahora de qué te ríes? Alá, alá, Emine. En esta casa que lloren es normal. Y si alguien se ríe, es raro. Oye, escucha. Tienes que recoger tus pertenencias. Tienes cosas arriba y abajo. Sibel, no le hagas caso. Está muy enfadada. Oslem es así. ¿Qué? Hermana, por favor, di algo. Te lo suplico, ¿sí? No te quedes callada. He vivido con este dolor por años. Era tan pesado que quería justificarme. Estaba ciega y fui una estúpida. Cometí un error. No vi lo que podría pasar. Ni siquiera podría aceptar la realidad. Estoy enojada conmigo misma. Hermana, por favor, dime algo. Largo. Hermana. Largo. Largo. Sí, señor. El auto cayó al río. Los buzos se están buscando. Pero aún no tenemos nada. Esperemos que pronto puedan sacar el auto, sargento. Ya hemos buscado en todas partes. No parece que haya salido, pero seguiremos investigando. Sí, señor. Me duele el cuello de tanto dormir. ¿Quieres que te traiga otra almohada? No, no, estoy bien. Varan, ¿recuerdas de qué hablamos? ¿Acaso no me dijiste que te harías cargo del negocio por completo? Sí, tío, me acuerdo. Sí, tío. ¿Y qué haces aquí? Estoy en cama por culpa del imbécil del hermano de Oslem. ¿Recuerdas dónde está la fábrica? Sí, tío, lo recuerdo. Anda, ve. Deja que te vean en la fábrica. Diles que los San Verde aún siguen vivos y que sí trabajan. Sí, está bien, tío. Ya me voy. Sí, anda. Lo ves, ¿cierto? No podemos separar a madre e hijo y aún tienes remordimientos. ¿Qué vamos a hacer? Varan, hace mucho que no vas al colegio. Iré a la fábrica. Tengo que encargarme del negocio. No debes apresurarte a tomar una decisión tan importante, Varan. Podrías arrepentirte. Mira a tu tía, Melek. Trata de regresar al colegio. Y también, Aizé. Y si tú quieres manejar la fábrica, no te criticaré. Sí, pero en serio te digo que necesitas prepararte y estudiar algo. Creo que debes considerarlo. Hijo, no escuches lo que te dicen. No desilusiones a tu tío. Él confía mucho en ti. ¿Narín Firat no te ha llamado? ¿Por qué no te ocupas de tus propios hijos y nos dejas en paz? ¿Por qué te interesa Varan? ¿Y por qué sigues preguntando tanto por mi hermano? Ocúpate de tus asuntos. La escuela de Varan y Firat no son asunto tuyo. Detente ya. No. Señora, ¿qué sucede? ¿Le sucede algo, señora? Estoy bien, querida. Sosténgase de mí. La llevaré abajo. La llevaré abajo. Espera, no. No digas nada. No ahora, por favor. Buenos días. Buen día. Somos una carga para ti cada mañana. Sabes que ese no es el problema. Se lo dije. ¿Qué? Que lo de Emre es mentira. ¿Y por qué hiciste eso, Denise? ¿Y por qué no iba a hacerlo? No comprendo. ¿Qué importa si se lo digo? Está claro que no hay nada entre ustedes dos. Pero no importa. Al menos eso mantenía alejado de mí a Cerdar y lo acabas de arruinar. Bien por ti. Pero no entiendo por qué tienes que alejar a Cerdar de tu lado, Ada. Dímelo para que pueda entenderlo. En verdad, quiero entenderlo. Dímelo. ¿Descubriste haciendo algo? ¿Lo encontraste con alguien? Tiene que haber una explicación para esto, Ada. Estoy cansada de que huyas. Siempre lo haces. Un día de estos yo también huiré. ¡Ada! Anda, vamos. Veremos a mi hermano, ¿cierto? Sí, veremos a tu hermano, claro. ¿Cómo podré pagarte esto, Sim? A ti y a Emine. Muchas gracias. Bueno, vamos. ¿Dónde está? Emine, ¿a dónde fue? ¿Quién creen que soy? ¿Policía de tránsito? Porque todos me preguntan. No sé. Tú siempre estás enterada de todo. Fueron a ver al hijo de Kendal. Pero yo iba a ir con ellos. Pues entonces corre. ¿A qué viene ese interés de tu parte? ¿Qué haces aquí? Te lo agradezco mucho, Oslem. Fuiste tú quien nos dejó dinero y comida. ¿Quién más iba a hacer algo así? Gracias. Habría tocado la puerta si hubiera querido verte. No hagas esto, hija. Por favor. Ya te dije que no una vez, pero no me escuchaste, ¿cierto? Puedes irte ahora. Está bien. Está bien. Continuará. Estimulará. ¡Gracias!